Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy estoy hablando de la zona de confort que tenemos y los peligros de esa zona. Hablamos de todo en la segunda parte. Casi es cliché no hablar de la zona de confort. Todo el mundo habla y dice no, no, estoy fuera de mi zona de confort. ¿Por qué? Porque es algo que notamos todos los días. Cuando estamos haciendo algo, si estamos cómodos, bien, estamos bien. Pero muchas veces tenemos que hacer algo que sí, precisamente está fuera de esa zona de confort. Y no es nada bonito hacerlo. Es difícil y nos cuesta. Pero, ¿cuál es el peligro? Pues el peligro es esto. Si tú no haces cosas porque son cosas incómodas, no te haces ningún favor. ¿Por qué? Porque cuando haces algo y estás incómodo a la vez o incómoda, te cambia. Te cambia. Tu zona de confort se expande. ¿Vale? Pero, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué expandir la zona de confort? Porque dicen los expertos, yo no, los expertos dicen que la zona, nuestra zona de confort, o se está expandiendo o se contrae. ¿Vale? Entonces, nunca, nunca se queda parada esa zona. Siempre está en movimiento. Y claro, si tú, todo el rato, te quedas dentro de tu zona de confort, ¿qué pasa? La zona se hace más pequeña cada vez. Se hace más pequeña. Y, ¿qué pasa? Al final, tu zona de confort es tan pequeña que te da miedo todo. Le tienes miedo a todo. Y no haces nada. Lo vemos en la gente mayor a veces. Porque cuando uno se hace mayor, deja de hacer cosas, y a veces se queda solamente en la zona de confort del tamaño del sillón. ¿Vale? Y la persona pasa años en su sillón viendo cosas en la televisión. Y fuera de ese sillón no está cómodo. La persona no está cómoda. Claro, si tú siempre estás empujando esas paredes, que parecen ser paredes de acero inoxidable, pero no lo son. Van, se mueven, se mueven. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque noto que, bueno, aprendí esa lección sobre la zona de confort y la importancia de expandirla. Hace muchos años aprendí eso. Y es lo que he intentado hacer. Es lo que intento hacer. Siempre intento hacer algo, algo difícil, algo chungo. Y muchas veces lo hago mal. Por ejemplo, con los trabajos que hago por la casa. ¿Vale? Me daba miedo trabajar con agua. ¿Vale? Con la fontanería. Me daba miedo trabajar con la luz. Normal, ¿eh? Normal. Mira, es una cosa tenerle respeto. ¿Vale? A algo. Y es otra cosa tenerle miedo. Es el miedo que nos deja paralizados. Entonces, es lo que intento hacer. Intento hacer cosas nuevas. Y noto que si me veo nervioso o con miedo, mi mente dice, pues, deberías hacerlo. Deberías intentarlo, Gordon. Porque si tú tienes miedo de esa cosa, quiere decir que la cosa te controla. ¿Vale? Y yo no quiero ser controlado por miedo. Dicen, dicen, en el mundo de la espiritualidad que solamente tenemos dos opciones. Estar en el miedo o vivir en el amor. ¿Vale? Y a veces es amor propio, ¿eh? Porque cuando tú haces algo y lo haces y nunca lo has hecho y lo haces aunque haya fracasado, tienes más amor propio. Dices, bueno, por lo menos lo he hecho. Cuando he leído los libros, las historias de la gente muy famosa, la gente muy exitosa, la primera parte del libro siempre es, se cuenta de los fracasos de esas personas. Porque la mayoría, por no decir todos, han cometido una serie de errores en su vida. Pero han aprendido de esos errores. Dicen que aprendemos mucho más de nuestros errores que aprendimos de los éxitos en la vida. Y es cierto. Entonces, esa gente, la gente rica, la gente famosa, la gente exitosa, empiezan mal. Empiezan mal. Y a veces más tarde también cometen los mismos errores otra vez. Pero luego aprenden. Yo recuerdo leer algo de algún súper rico que dijo, si perdiera todo el dinero, todo mi dinero mañana, en un año lo tendría de nuevo. ¿Vale? Esa sí es confianza, ¿eh? Pero me lo creo. ¿Por qué? Es actitud, ¿no? Y es no tener miedo. Mucha gente, muchos de nosotros, no hacemos cosas por el miedo. Y si fracaso, y si no va bien, y si quedo mal, no quiero tener vergüenza. La vergüenza de no haberlo hecho bien. La verdad es, hay más vergüenza de no hacerlo. Quiere hacerlo y hacerlo mal. Por lo menos has intentado, ¿no? ¿Sí? Una persona muy famosa dijo, nunca te rindas. Nunca te rindas. Nunca te rindas. Never give up. Never give up. Never give up. Y es cierto, es cierto. Creo que es una actitud que necesitamos un poco más en este mundo. ¿Qué opináis vosotros? Que deberíamos tener un poco más de confianza en nosotros mismos, ¿no? Deberíamos correr riesgos un poco más. Porque, y no estoy hablando de hacer algo físicamente danino. No, estoy hablando de correr un riesgo y lanzarte, hacer algo, ¿no? Porque la vida, según dicen, solamente esta vida, por ejemplo, viene una vez. Y tenemos tiempo limitado. Así que, si estamos esperando, voy a esperar. Para hasta que venga el mejor momento. El mejor momento nunca viene. Nunca viene. Hay que actuar ya, ¿no? Pero, antes de actuar, hay que hacer la tarea, ¿no? Hay que educarse. Hay que saber, por lo menos. Y, ¿sabes? Lo que hago yo, si quiero hacer algo, me pongo en YouTube y veo todos los vídeos hablando de eso. Y, por lo menos, tengo una idea. Busco en Internet. Hay, siempre hay gente que quiere ayudarte. Es increíble estos días. Entonces, como dicen, si alguien lo ha hecho antes, tú lo puedes hacer. Y si nadie lo ha hecho, tú puedes ser el primero en hacerlo, ¿no? Así que, es la hora de hacer algo nuevo. Ponerte incómodo. O incómoda. O incómodos. O incómodas. Depende del grupo. Y hacer algo. No. ¿Por qué no? ¿Qué tenemos que perder? Nada. Tiempo. Bueno, ¿qué opináis? ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿O tenéis otras opiniones sobre eso? Me gustaría leer las opiniones en los comentarios. Bueno, hasta luego, chicos. Os quiero mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.